El técnico Guillén Moscán y que tenía que estar pendiente de la aportación ofensiva de Javier Mojica porque no estuvo presente en ese primer partido. Hoy viene virado, pero ahí está el canasto en la pintura de Javier Mojica. Y ahí está el ataque de Lee, se engañó y obviamente... En esa área defensiva. Ahí le entrega en el balón a usted. Está buscando juego, ¿no? Decida hacer a Víctor Lee. Increíble. Ahí están los rebotes en pantalla, Víctor Lee. Fuera del área. Smith abandonó a Uter y ahí pagó el precio. Errores que cuestan. Víctor Lee en pase, dando ese pase a este. Y están buscando cerca el canasto. Adrian Uter, fíjate que Ponce ha dominado esos canastos. Con su gran movimiento de balón, su tripe, la entrega a Uter. A la fuerza, a la fuerza, aquí está Uter. Súmale dos, Bobby. Está restando 7 con 15 de acción. Mojica, Mojica, entrega a Romero. ¡Oh! ¿Para dónde vas? Pero hay falta personal. Rápido, ahí estamos viendo en pantalla a Mojica que le permiten el centro de la cancha. Llegan los canastos de tres, pero llegan a cuenta gotas. Ningún equipo ha sido trascendental detrás del arco, pero en la pintura sí. Post-temporada, Ponce está identificando bien ese buen momento que está pasando ofensivamente Adrian Uter, jugando hacia adentro. Y ya son nueve los puntos en su cuenta personal en lo que va de partido. Esa es una herramienta importante del baloncesto moderno. ¡Lo dejaron solo! Y el león enfurecido con el donqueo. Final dramático aquí en el Coliseo, Rubén Rodríguez Vasallo. Viene de anotar, entrega a Uter, ataca con fuerza. El canasto para Uter.